Hola a todos, me encuentro en el municipio de Rizaralda en Caldas, donde tuve un accidente con mi dron, el cual se me quedó enredado en la cúpula de este pino. El departamento de bomberos de este municipio me colaboró, trajo su máquina, trajo su personal y subieron hasta la cúpula y lo pudieron rescatar. Ahí es donde se confirma una vez más de la disponibilidad de estas personas que son voluntarios, que inclusive hasta para un aparato. Usted se imagina, si esto lo hacen con un aparato, se imaginan ustedes lo que pueden hacer con nosotros los seres humanos, de que nos rescatan o nos rescatan. Siempre están disponibles las 24 horas. Y estoy hablando en este momento de lo que a mí me sucedió. En el municipio de Rizaralda, Caldas, donde el departamento de bomberos fue el que me colaboró. Ellos trajeron su máquina, su escalera, dos personas muy formales. En este momento hay uno que está bajando de ese pino, que por cierto ese pino es demasiado alto. Yo le coloco aproximadamente 18 metros de altura aproximadamente. Así pues de que yo le pediría al Estado ponerle un poquito más el ojo a bomberos y a defensa civil, que siempre están disponibles para todo, inclusive hasta para rescatar un aparatico de estos. Gracias. 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 Gracias.